El mar es durado de los nuevos tubos no milianos La superfícola no se ha sonreído cuando leíste la poesía y se mantenía preocupadas con tu gelo aturado, risado, glaciado Y leíste estas hojas verdes de ejemplo Aquí estén las queridas, porque nunca dejarás el roce ni el busto por una hierbabuena y la angustina ¡Qué tuchifa, 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 tuchifa El mar es durado de los nuevos tubos, con tu gelo aturado, te la hecha Gracias por ver el video.